Latinoamérica destaca por contar con algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo. Sin embargo, también posee algunas naciones con una menor peligrosidad. Veamos cuáles son los 5 países latinos más seguros. Uruguay es un estado suramericano que cuenta con 3,4 millones de residentes. Con capital en Montevideo, esta república destaca por ser el lugar con una mayor alfabetización de América Latina. En Uruguay, por cada 100.000 personas, se producen unos 7,8 homicidios. Argentina es un país sudamericano que tiene unos 43 millones de habitantes. Una de las economías más fuertes del continente y con un mayor índice de desarrollo humano, se posiciona entre los estados más seguros, ya que su ratio de criminalidad es de 7,6 puntos. Granada es una nación caribeña que posee 110.000 habitantes. Este conjunto de islas situadas en el océano Atlántico, tiene una superficie de solo 348 kilómetros cuadrados. En Granada, el ratio de criminalidad da como resultado unos 7,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes al año. Perú es un país sudamericano que tiene 31 millones de residentes. Con capital en Lima, es una república constitucional que se sitúa entre los sitios más habitados del continente. Posee uno de los índices de criminalidad más bajos de la región, ya que su ratio de homicidios es de 6,7 puntos. Chile es una nación sudamericana que cuenta con unos 18 millones de habitantes. El país más rico de América Latina se posiciona también como el más seguro. Esta república presidencialista cuenta con un bajo ratio de criminalidad, produciéndose unos 3,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Vídeo creado por petición de Radamantri.